Bienvenidos de nuevo chicos para el tercer mapa entre Giants y Splice Recordamos que los españoles perdían el segundo mapa Pero, Jandro, las sensaciones Por lo menos en League Game eran buenas Y repiten de nuevo desde el lado azul Si, veíamos un Giants que va a jugar los tres mapas Los tres primeros mapas desde el lado azul, ¿no? Correcto No daban mal nivel, perdón No daban malas sensaciones Sobre todo tenían uno de los earlys más limpios Que recuerdo yo a Giants en bastante tiempo Después cometían el primer error en esa teamfight Se equivocaban bastante Splice Que volvía a meterse en la partida Volvía a conseguir ese Baron Y sacar la ventaja Fiora Que vemos que no se ha sentido muy cómodo Y algo abierto le van a tener que dejar O Varus, que va a poder ser jugado por los chicos de Giants Quizás también salta al campo ese Graves Como en la anterior partida Veremos que es lo que finalmente priorizan Y creo que tampoco sería una tontería para Giants Buscar ese pick de Graves Pues ahora vamos a ver cuál es el último van del equipo de Splice Nautilus No se lo dejan a Haslin Y el primer pick Para Poppy, otra vez ¿Popy otra vez? ¿Se están haciendo la de Copenhague, Wolf? Sí, sí Corki Brown Lo tienen claro, ¿eh? Mira que a ti te gusta Corki Lo que me gusta es que está roto Cuente Bueno Eso es algo secundario, Jandro Está roto, Cuente Y por encima ya lo juega bien Están cómodos jugando con ellos Brown y Corki Dos picks muy buenos para anular el estilo que está buscando Giants Porque en una mano Le están dando ese Corki Que querrían buscar para la Millen Le están dando ese pick De pokeo Por el otro lado tienes a Brown para anularlo Y creo que Gragas es la opción para Giants Creo que se van a equivocar si buscan el Ise El Ise que no funciona muy bien contra Brown Y que a mayores No está siendo priorizada por Splice Giants Que está teniendo problemas para contrarrestar a Gragas Trash y que está jugando a un gran nivel Creo que anularlo sería una idea inteligente Pues ahora lo veremos De momento son 9 segundos A ver que dije Pepinero Probablemente para Sunstar Alistar Para Haslin Y Gragas como decía Jandro Para Wisdom Son los dos picks De nuestros gigantes Vamos Con Splice Bueno Lo que se han montado ha sido El club atraco Más puro Que existe Quentin Mira que os gusta ¿Eh? Club atrakita Necesitan dos carries Ahora necesitan poder castigar Recordemos que Varus Sigue en la ecuación Lo mismo para Jim Podrían todavía montarse un montón De asedio Es cierto Que está en el otro lado El pick de Brown Es cierto que es un pick Que anula bastante Bastante asedio también Por parte de los chicos de Splice Si acaban por llevarse Este Este Graves Perdón Y me sorprendería A ver a Fizz Pero bueno Hoy lo voy a Más adiós Pero Fizz Uy El Fizz donde No sé Estoy un poco perdido Porque es que son todos flex picks Seguramente sea El Fizz lo más normal sería Que fuera medio Y Fizz medio Si Efectivamente Lo más seguro es Pero la decisión buena ¿Cuál es? No Quizz medio no Me gustaría ver al Varus Es cierto Que contra Fizz Iba a sufrir más A Zir Que no sería una mala opción Recordemos Que se lo baneaban ayer Tres veces los chicos De Copenade Wolf Que le daba buen rendimiento A Pepinero En las últimas jornadas Se pueden Volver a caer en el error De ir demasiado hacia el late game Pero en este caso Tienen a Poppy Tienen a Gragas Tienen picks Muy buenos Para alentarlo hacia esas Teamfight Van a poder tener Un montón de control del mapa Con tanto CC A mayores A Zir Que podría funcionar Bastante bien para ellos Me gusta la selección De Giants Bastante daño Una curva De evolución bastante buena Es cierto que se alejan un poco De ese asedio Que venían jugando Es cierto que no van a caer tanto En esos picks Quizámos De Poké Pero es que lo que tiene Splice Es una Macedonia Quentin Y vaya que si es una Macedonia Tienen ahí Todas las frutas De todos los sabores Pueden abrir las posiciones Dicen en el chat Que puede ir El índice TP Sí, claro Puede ser Pero la duda es ¿Va a serlo? Claro A mí me gustaría El fit top ¿Tú crees? Sí, sí No me dolería nada A ver Uy, si pillan eso ya Nos volvemos locos Pues un equipo Que como 20 minutos No haya ganado Está un poco en la mierda Entre comillas La fase de líneas También te digo que es peligrosa Sí, no, no La fase de líneas Es brutal Hombre, me sorprendería Que aseguras en el Zed La verdad Pero oye Sería una composición Muy Vitality Sí Sí Pero Asesinos por todos lados Súper agresividad Y si lo hacen Lo han hecho Que lo han hecho Quentin Pues ahí tenemos Tenemos fit top Tenemos Zed medio Vaya composición Fit, Graves, Zed, Corki y Brown La front line no existe Pero da igual Jandro Objetivo de Giants Y se ponen por delante Uf Objetivo de Giants Empatar a fase de líneas Aguantar No ganar Empatar Una vez agrupados El potencial del equipo de Splice Se reduce mucho Tendremos por parte de Giants A Smith y Jay Con Poppy Wisdom Que jugará a Gragas En esta partida Pepinero Que acabará por llevarse A Zira a la midlane Y en la bold line de Giants Tenemos a Lucian Para Sunstar Y a Alistar para Hasley Y en el equipo de Splice Wonder World Va a jugar a Fit Trashy con Graves Sencux Con Zed, Kobe Con Corki Y Nisbez con Brown Recordamos que es el tercer mapa Que van 1-1 Como podéis ver arriba Y que el equipo que gane Tendrá dos oportunidades Para asegurar su plaza En el split de verano De la LCS Europea El que pierda Mañana Último mejor De 5 El de Consolación El de la última oportunidad Jandro El que pierda Mañana Se queda fuera Mínimo Hasta el split De primavera 2017 Se dice pronto Y estamos en marzo De todavía 2016 O sea que son 8 largos meses Porque estamos al final 8 largos meses Donde no Tienes LCS En ninguna clase Y lo que tiene El Challenger Series No es un circuito Especialmente largo Tampoco Así que cuidado Sigo impactado Por el draft De Splice Sorprendente Y para dejarnos Sentados de culo Correcto Que hay muchos asesinos Para acabar con la vida De Pepinero Se le puede poner Complicado En este aspecto Es cierto Que si consiguen Juntarse Si consiguen Buscar las partidas Agrupadas Si consiguen Llegar a ese mid game Tienen muchísimas Herramientas Para evitar A los asesinos Recordemos Gragas Funciona muy bien Para esto Alistar lo mismo Poppy Que puede ser Un auténtico problema Pero es que hay otra duda Más Como va a ser Esa fase de líneas Recordemos Fizz Que puede castigar Muchísimo Creo que Giant Se equivoca Al no buscar El cambio de líneas En esta partida Creo que Les beneficiaría El que no puedan Abusarle de los matchup Porque creo que Hombre Quiero creer Que si han pillado Poppy's first pick Para Smith y Jay Y ha contestado Underwear con un Fizz Es porque tiene claro Que la línea la gana Supongo yo Claro Tiene todo el sentido O eso Dices Mira Vamos a jugar Esto Que lo estamos probando Y está funcionando bien Fíjate como tiene Nada de poder de habilidad Hay una cosa Que quiero que alguien me explique Porque de hecho El HUD En el espectador No tiene la misma dimensión O sea Tiene el diferente orden De los stats Que en la partida Cuando la juegas Segundo detalle Construcción de Fizz Hombre Lo más no más sería Trinidad Y después ya veremos ¿No? Pero... No sé yo Porque recordemos Que el puño Es un ítem Que está muy fuerte Ahora no sé Cómo de tanque Querría hacérselo Me gustaría ver las runas Con las que lo está jugando Underwear Antes era muy fácil Porque te hacía Ser encantamiento Ahora muere de ceniza Pero ahora ya Eso no Es bueno Lo que está claro Lo que está claro Es que por un lado Por otro El brillo Acabará saliendo En esa composición También querría ver Supongo que será P O es que no lo sé No lo sé Porque si no contarían Solo con el daño mágico De Korki Recordemos Que esto no te interesa mucho Porque si acabas teniendo Tres asesinos Bueno dos asesinos Y Graves Que hace un poco las veces De asesino También de AD Van a poder buildearse Mucha armadura Van a poder resistir Bastante más contra ti Con lo cual No sabemos Por lo que va a apostar Ese fit No sabemos Que es lo que va A buscar Pero En cambio esa maestría Que es bastante Para tanquear Bastante para buscar Esas peleas Entre tanques Cuidado Porque viene Nisbet A interrumpirlo El buffo Que le queda todavía Mucha vida Y esto puede ser malo Para los chicos de Diabian Aplastar O no No puede Lo bloquea Smitty Uy Como lo han dejado A ver aquí Hustling Tampoco se la va a jugar Tienen un Ignite Hustling Ten cuidado Hombre Y un fit con W Que no tenía salto ¿No? Teleport Bot Coño Esto es nuevo Muy agresivo El cambio de línea Es lo que quieren hacer Los chicos de Splice Quieren pushear Seguramente Si han gastado ese teleport Es porque van a ir a por la segunda torre Es porque creen que pueden ganar Sonstar Que mientras tanto Empieza a pushear Pero la torre llega Bastante lento Poppy Que ya se está acercando Gragas Que todavía está lejos Trashy Tampoco se ha unido Todavía Quiero que me enfoque en la torre de abajo Quiero ver cuánto baja Porque deberían estar sacando Bastante ventaja En estos Splice Y cuidado Porque no vayan a intentar Llevarse la segunda Pues eso Eso Jandro Lo veremos Están tardando Sí Y además Y Kobe ha debido tanquear Vamos que mira la vida que tiene No tiene maná Ese pulso no tiene pinta Que ha sido muy bueno Pues sí No les va a salir Muy bien A ver cómo va top Porque yo creo que en top Deben estar por ahí ya Pues más o menos Con el teleport Sí No Se equivocaba yo creo Vamos Bueno En cualquier caso La han buscado también En la primera Pero en la primera Le salía mejor En cualquier caso Jandro Torre para Splice Y teleport gastado A la de Smith y Jake Además Elf si va a intentar Congelar la línea Todo lo que pueda Con la pasiva Remata La torreta Y Giants Que bueno Que no le hiciera ventaja De farmeo Porque en medio Pepinero Le está pegando Un palizón Así Un Cux Hombre ya está El 6 lo va a reventar Sí Y ya pues nivel 6 Con la falange Cuidado eh Lo comentábamos esta mañana Bondalf y yo Es una situación Bastante peligrosa No está bastante claro Quien gana ese intercambio Hipotéticamente hablando Uy Wonderware Wonderware que te pega Un repasito Ahí Sunstar Bien Ahí intercambio Por parte de la de Curry Y con el frasco Hombre Vives ¿No? Pero tampoco Y es que el tema es Si ahora Giants Quisiera fusear Sí Tienen teleport activo Podría llegar Instantáneamente El señor Smith y Jay Podrían intentar Hacer lo mismo Que han hecho En el otro lado del mapa Con más nivel Con más objetos Con lo cual la ventaja Va a ser más pronunciada Finalmente no va a ser así Va a bajar andando Y van a seguir aprovechando La ventaja del teleport Para otra cosa Pero eso es lo arriesgado Que tiene la jugada Que hace Spice inicialmente Que te la puedes responder Muy rápido Bueno De todas formas No va a decidir Explotar de ninguna manera Esta ventaja Los chicos De Giants El pick de Graves Que no parece Que esté por ahora Haciendo tanta presión Como hacía Sí que es cierto Que va sacando La ventaja de Farmeo Como comentábamos Es el otro Junga De Power Farm Mejor que exista Finalmente limpia Muy muy rápido Esos campamentos No llega a ser Como unida Pero está prácticamente A la par La torre de Bodlein Que va un poquito más tocada Que va a caer un poco antes Pero la diferencia Va a ser bastante pequeña Y A ver que hay que hacer Giants Parece que la van a frisear No se van a complicar La vida del dragón Que debería ser El siguiente objetivo Hacia el que se giran Recordemos que está también Por la zona de abajo El jungla del equipo español Y Le empieza a sostar Vamos a ver Porque se Da bastante prisa Giants En seguir sacándole partido Al cambio de líneas Tienen tiempo de sobra Para poder tirar el objetivo Fíjate donde está El Bodlein de Splice Otra vez El swap De nivel 1 Que lo gana Nuestro equipo Así que El parmeo pepinero Necesita resistir Necesita tener cuidado Con ese nivel 6 La primera vez Va a poder salvarse Va a poder utilizar Ese exhaust Pero a partir de ahí Debería poder Senkuk Jugar agresivo Y recordemos que Senkuk es un jugador Que le gustan mucho Los asesinos Que destacaba Por Leblanc Y por Zed Así que Me gusta este parejamiento Me gusta Esta partida Me gusta ver El equipo agresivo Por el que ha apostado Splice Y tienen que ganar La fase de líneas Por cierto Si alguien se ha sentido Que lo entiendo Disculpas por eso Mal por la parte De nuestro equipo Venga vale Mi equipo Y vamos a dejarlo así Así no me mojo Tampoco yo mucho Y Que yo entiendo Ojo que alguno No se siente Yo me he sentido Afentivo Y mi equipo Siempre será Team League Es verdad Hacer bien Hombre Creo Bueno En cualquier caso La torre de Bolin Que no tiene pinta Que la vayan a aguantar En Giants Parece que los dos Cogen un poco el guante De intentar tirar la otra Ahora En Splice Creo yo Que las posibilidades Son claramente mejores Teleport de Smith y Jay Aguanta el minion Pero Y el teleport arriba Pero aquí falta daño Por todos lados Se están equivocando La torre Que va a volver a caer Esta es la misma rotación De antes Le han hecho Dos veces la misma No solo No han conseguido Mejorar la reacción Sino que en este caso Se han equivocado Y cuidado Que no se lleve La torre de inhibidor Que la van a llevar Pues ahí Aún no ha quedado nadie Acaba de llegar Alistar No ha llegado Y esto supongo Que compensa Con clara mentalidad El dragón Pero bueno No se Se equivocaba En esta rotación En Giants La última vez Que vi yo Bueno Espérate Zenguz con Peppy La marca La muerte Que bien La falange No lo va a matar Muy bien Peppy Y ha salvado El exhaust No ha gastado Summon Ahora puede jugar No tiene mucho maná Pero puede recuperarse Lo que tiene que hacer Es farmear eso Si es que puede Porque se acerca Wonderwears Se acerca El MITJ A ver el exhaust Se mete bajo Todo el empujón Le sacan el flash El saltito Del pescado No, no, no No quería forzar ahí Oye Tenían los dos exhaust No le han tirado Ninguno a Wonderwears Sin demasiadas complicaciones Le gastaban el ignite Le gastaban El salto Se iba Sin ningún problema El top player De splice Y lo que comentábamos La rotación Del inhibidor Que sí Que es bastante preocupante Para the giants Perderlo tan pronto La presión Que va a estar ahí Recordemos que En la anterior partida Era el equipo Español El que conseguía Acabar llevándose La torre de inhibidor En un intercambio similar Y de nuevo Splice intentando Una rotación muy agresiva En los primeros minutos En la parte de abajo Del mapa Intentando no Logrando Creo yo Y bueno En la primera partida No le salía tan bien Pero más por una pelea Que por otra cosa O sea No Bueno Por ahora Giants Aguanta la fase de líneas Que es lo que tiene que hacer Es cierto que ha perdido Una torre Que tiene la ventaja Y cuidado Porque ese no es el camino Que tienes que tomar Tiene Kobe Con la Valkyria Quieren castigar Esta torre de tier 2 Está rotando también Tanto Nisbet Como Trashy El equipo de Giants No está posicionando Defenderla Vuelven a intentar Intercambiarlo Por la torre de abajo Y Wunderweard Que no sé si va a poder defender Tampoco A ver Smith y Jay Les haga el exhaust Suficiente ahí Perfectamente A Braum Hombre Con Alistar Puedes liberar Hemos vuelto La Season 3 Cambios de torre Hasta inhibidor ¿Sabes lo que pasa? Que en la Season 3 Esto ya traía Al final de la partida En el momento En que un equipo Lo hiciera mal En la Season 6 Pues la 2016 Que es el nombre oficial Lo que trae Es ahora Desconcertante Es desconcertante En las decisiones De los equipos Y no le va a dejar Vaque a ni de coña Vamos El combo Que bien Wunderweard Oh el Flash pechado Que hace Wisdom Ahí ha llegado el barril Él no tiene Flash La extenación Él se ha tenido fin El pescado Él da resosta No tiene mana Cambiamos a medio Pepinero recibe La marca La han muerto Una vez El combo de Wisdom Era Muy lento Flashaba Se quedaba quieto Un momento Dudando que hacer El equipo de Splice Que va a responder También con esta torre de medio Giants Que recordemos Solo tiene una torre De tier 2 Al minuto 10 El inhibidor de Botlane Que lo tienen abierto Primera kill Que se ha llevado Senkuk Que se va a recuperar De la ventaja De farmeo también Y se pone Bastante complicado Para Giants Que recordemos Tenía que aguantar La fase de líneas Tenía que intentar Llegar a ese Mid late game Donde los asesinos Quizás puedan Un poco de potencial Donde al estar juntos Puedan recuperarse Y... No les ha salido Nada bien Spunting No, no Pero vamos Ni bien Ni medio bien Y Pepinero Ahora va a estar En una situación De peligro Porque no va a poder Farmear tranquilo No va a poder Acercarse a Milen Recordemos Que acaba de perder La torre Que se está enfrentando A Zed Que vuelve a tener Summoners Seguramente No, de hecho no Recupera dentro De bastante poco La marca de la muerte Con lo cual Va a poder castigarle Con esos intercambios Pepinero no tiene Summoners ahora Con lo cual No va a poder detener A Senkuk Pese a que tenga La falange Si lo hace bien Y el dragón Debería ser para Splice Hombre Sin duda, ¿no? Salvo que haya Aquí una catástrofe Tienes una desventaja De oro muy grande Además Zed y Fizz Están en ventaja No en farmeo Pero si lógicamente Con los objetivos Dos torres Suponen mucha diferencia Ahora, bueno Ya lo de Korkini Te cuento Tiene La tendría prácticamente A punto de Chokobi Cuando vuelva Se la comprará Y para Giants Esto es una partida A largo plazo Pero es que ¿Cuál es la manera De hacer? Bueno, marca la muerte La falange es buena Senkuk Osplayado Pues no se lo hace Kill para Senkuk El teleport del MITJ El flash Kill para Poppy Sombra el barril de gravas Kill para Wisto Oh, que bueno barril Lo hacía muy bien El midlaner Es lo que comentábamos No tiene torre No tiene summoners Tenía todo Senkuk Tanto Signite Como la marca de la muerte Como el flash Con lo cual El uno contra uno Era bastante sencillo Para él Lo iba a poder castigar De manera muy agresiva Conseguía volverse A llevar la vida De pepinero Empieza a estar fuerte El equipo Es cierto Que reaccionaba bien Giant Van a cambiar En este caso Heraldo Por dragón Y la partida Que va a estar Un poco más calmada Que va a acercarse Un poquito a ese midgame Cuidado Porque Fit Parece que va a ir Directamente a por ese puño Parece que va a querer También la capa de fuego Con lo cual Definitivamente va a ser Fit tanque Y aquí mira Tenemos la repetición Entraba Senkuk La marca de la muerte Que conectaba tarde Con lo cual La falange Lo movía hacia adentro Pero volvía Flaseaba hacia adentro Y el daño era más que suficiente Para rematarlo Creo que de hecho Pepinero se equivoca Y flasea hacia la sombra de Zed Con lo cual lo mata con la E Pero Era de todas formas Muy difícil Que Pepinero sin sumo No pudiera salvarse Del olín de Senkuk Kill Que se llevaba el midlaner Kill Que también se va a llevar Wisdom Y el marcador Que vuelve a estar bastante apretado Así que La partida sigue avanzando Hacia esa fase de midgame Y es un poquito Lo que necesita Giants Si la partida avanza Si Giants Va recuperándose Va cogiendo Ese oro Va buscando también Las torres Que han perdido Por parte De los chicos de Splice Si consiguen castigar Con esa torre de medio Si consiguen agruparse Sabemos que es donde Los asesinos no brillan Si por el contrario Les pasa como en partidas anteriores Que sufren de cazadas Todo el rato Están solos Cuidado porque viene Trashy Está también Hassling Le está haciendo muchísimo daño Nisbez que entra por detrás Ha conectado al mordisco Invertal Es mi TJ Que se va a morir Se va a morir Es mi TJ Acabará cayendo Cuidado porque la definitiva de Brown Cae también sobre Softar El daño que resulta en la partida Que se pone complicada Para Giants Wisdom Mientras tanto Muy bien Que va a acabar con la vida de Kobe No sabemos muy bien Lo que ha pasado por ahí Pero Cuidado porque Mucha agresividad en el mapa Vemos un Splice Que sabe que se puede llevar Esas kills Y no sé cómo lo veis Aquí se han engorilado Se han engorilado De una manera importante Ay Azir No ha fallado el soldadillo Bueno Los soldos ataques no fallan Pero si hay ataque de Azir Que se note A tope Fin Trashy y compañía Consiguen más Margen de oro Es verdad que a costa de Suiciar a Corki Y esto es La jugada Pepineros Aquí es como muere Kobe Kobe Que es él El que se tira directamente A por Pepinero Se engorila muchísimo Con ese flash Llegará también Wisdom Que conecta De hecho no conecta nada Fallaba totalmente el barril Pero el daño de Pepi Es suficiente La kill Que se la va a acabar Llevando por precaución El jungla de Giants Segunda kill para él Kobe Que viene con la Valkyria Me ha engorilado muchísimo Conectaba decías No, no, no Hoy No conectaba No conectaba nada Pero parecía Tenía pinta Tenía pinta Hoy los barriles de Gragas Handler están siendo un desperpento Desde el que ha esquivado Faker esta mañana A este último Bueno Trashy ha estado fino Sí, sí, sí Bueno, bueno, vale De los que han esquivado Trashy y Faker Pues, en fin Última versión Senkux Abusar del split pool La verdad es que Wisdom Está haciendo un buen power leveling 2-0 para él Las dos muertes del equipo Lo cual no sé Si es bueno o es malo Porque sí que vas a tener frontlane Pero a cambio Vas a tener a tus Karis Un poco por detrás Bueno, y frontlane Relativamente Recordemos que este pick Era una auténtica pesadilla Una época que junto Con aquella Shibana Junto con el Karim Era uno de los picks top Y cuidado porque Wisdom y Senku Que se encuentran En esta zona de abajo del mapa El ping ward Que va a durar bastante poco En manos del equipo de Splice Un poquito dorito gratis Que dice el gordo Se va Y poco a poco Que la partida avanza Esto le interesa a Giants Bueno, eso decíamos antes Más o menos Y Aquí Nuestro objetivo Entre comillas Y lo decíamos Bueno, perdón El equipo de Giants Tiene el objetivo De empatar las líneas Ay, bien Pepi El señor Se cruzaba con su soldado Senku Se activaba el Joumu Trashik se ha equivocado Y kill para Pepinero Mejor Wisdom Le quiere forzar el barril a Nisbet Llega en el slow Bien, el salto de Nisbet El barril de Braum Amigo Jandro Tras tanto Wonderward Que va a pushear aquí No hay torre de tier 2 Con lo cual No corre demasiado peligro Llega también Popi La torre de medio Con la que van a castigar Los chicos de Giants Y esto les viene bien Necesitan abrir el mapa Necesitan juntarse Y es que En líneas generales Mientras se mantengan juntos Mientras puedan forzar Teamfight De 5 para 5 4 para 4 El equipo de Giants Es fuerte Tiene mucho daño Tiene herramientas Para evitar que los asesinos Sean capaces de encontrar kills Pero tienen que evitar A toda costa Cazadas por la jungla Tienen que evitar a toda costa Esos picks Tienen que buscar Pequeñas escaramuzas De 2 contra 2 Y 3 contra 3 Porque si no tienen a Gragas No tienen a Popi No tienen herramientas Para defender a los carries Los van a volar Con el baril de Gragas Espero En fin Comentan en el chat Fizz Bill de tanque De todas maneras Esto es lo que decíamos antes Que veíamos en El sprint de verano normal Acuérdate Con Con la mole de ceniza En top Que la tuvimos un montón de semanas Con Shibana y Fizz Como grandes beneficiados Pero es que aquí Sin mole de ceniza Es verdad Y Karim también Sí, pero Karim Daba igual Porque se jugaba Con aplastado sin él En su caso concreto Pero con Fizz No sé Estaba muy roto La cantidad de daño Que hacía eso Con lo tanque que era Era una auténtica vergüenza Diants Que quiere llevarse otro Heraldo Los chicos de Stice Que en este caso están cerca No sé si van a reaccionar De hecho Parece que se están enterando De que se lo van a llevar No lo han pinqueado Ni nada Con lo cual Se lo van a llevar Totalmente gratis En Giants No hemos visto a quien se lo ha dado Pero supongo que a Wisdom Y esto es lo que va a intentar Es que está la partida Buscar el 1-3-1 Buscar La agresividad En una línea Con Fizz En la otra Con Zed Que en teoría No debería poder duelearle nadie El 1 contra 1 Y Giants tiene que buscar Todo lo contrario Tiene que buscar El intentar juntarse El intentar Aliviar la presión del mapa ¿Cuál es la ventaja Que corre a favor de Giants? Si Giants se pone por delante Con la escasez de Wave Clear Que tiene el equipo de Spice Que recordemos Solo tiene Wave Clear Realmente en manos de Kobi Pueden apretar muchísimo Pueden llevarse las torres Con un montón de facilidad Y tampoco es un Wave Clear Que al final de la partida Sea transolvente Porque Hay un detalle Bastante importante al respecto Ahora mismo sí Ahora mismo lógicamente Con los cohetes Y el Fosforo es suficiente Pero Más adelante Va a ir un poco corto En ese aspecto De todas maneras Giants le deja El segundo dragón A Spice Que se lo acaba Tranquilamente Trashy Lento Pero se lo acaba Y Jandro Iba a decir No sé por qué Visdom Pepinero Que no se ha acabado En Zonia todavía No sé muy bien Por qué está realizando El tomo amplificador Pero bueno Pensabra Supongo Es cierto Es cierto Comenta por el chat Que Trashy también tiene Wave Clear También es verdad Pero es un poco lo mismo En late game Es un Wave Clear Que no es tan potente No es como el que puede tener Un Acer Como el que puede tener El Ulti Lucian Y tampoco es que tenga Un Wave Clear increíble En el equipo de Giants No como en anteriores partidas Pero cuál es la cuestión En 1-3-1 Tú no necesitas Wave Clear En cambio En 1-3-1 Necesitas Wave Clear Si estás agrupado No van a poder presionarte En el grupo de 3 Las líneas laterales Se deciden con duelos No se deciden Con Wave Clear Con lo cual en este caso Eso corre a favor de Giants El oro que está Totalmente empatado A este minuto 20 Y Giants Que ya debería poder Empezar a agruparse Ya debería poder Empezar a castigar Ahora en cuanto se complete Ese reloj de Zonia Azir Va a poder defenderse Muchísimo más De Sencux Va a poder evitar Esos encontronazos Y el gran papel Aquí lo tiene Smithy J Que va a tener que defender De alguna manera Las líneas laterales Constantemente De los push Tanto de Z Como de Wunderwear Si pero también Hay un detalle significativo Al efecto Y es que esta vez No tiene esa Fiora en contra Antes era más complicado Porque le machacaba Ya hemos visto Como era muy fácil Para él matarlo Y aquí Giants Probablemente Lo que quiera O tenga que hacer Es cubrir esa posición Lo decías tú Y el midi J Lógicamente va a ser una baza El problema va a ser Con Sencux Creo yo Porque al final Splice va a optar Seguramente por un 1-3-1 El asedio que te permite El tener Grace Corki Y Brown en línea central Por poner un ejemplo Que vaya en medio Se llama normal Pero no tiene por qué ser así Es más que suficiente Para mantener presión Y Wunderwear Que Bueno A mí esta construcción De Fizz en concreto No me enamora Pero oye Son Muy buenos ¿No? Los objetos Al fin y al cabo Y Fizz tanque Que tiene sus momentos Al final Cada temporada Y ese Jomu Ah para huir ¿Quién es lo que se va a construir? Con el arco curvo Pues Pensando pensar Normalmente se hace Te hacías hoja del rey O Winsend Pero en este mapa Hombre Me sorprendería ver una hoja del rey No es que esté mal La hoja del rey En Fizz Pero Me sorprendería verla La verdad Es un item Que últimamente Vemos muy poco En una posición Que no sea de carry De hecho una de carry Incluso no lo vemos Prácticamente en calista No estaría mal Sería una construcción interesante Sería Una idea Un poco más curiosa La verdad es que No se me ocurre otro objeto Que se pueda hacer ahora mismo Con ese arco Seguro que hay alguno Pero no estoy cayendo yo A ver si el chat Nos lo resuelve Pero oye Quizás sí que busque Esa hoja del rey A ver Si huracán de runas Nos comentan Final del ingenio Se llama normal Cuidado con el pulverizar Hardly marca la muerte Está extenuado El limpiar por si acaso Llegaba también el barril El buenísimo Senkus cae La sombra Quiere hacer escaleo Los minions Pega Golpea Minion Hombre El último golpe Gragas El pechado De esquivas Senkus Toma Kill para wisdom Lo hacían bastante bien Giant buscando el pick Es cierto que gastaban mucho Porque acababan gastando Tanto el exhaust Como ese fajín Pero la kill era buena Conseguían buscar el pick No reaccionaba de ninguna manera El equipo de Slice En otra parte del mapa Con lo cual El beneficio Para Giant Y Smith y Jake Estaban partiéndose la cara Con Wunderware Ahí abajo Finalmente le va a forzar Ese vaqueo De hecho Quiere incluso acercarse A cancelárselo Cuidado Porque es cerca De la zona de varón Los de Giants Hay esa zona Jandro Donde siempre se puede liar O para bien O para mal De todas maneras Tenemos otra vez El mismo Por decir Estereotipo de partida Totalmente pasivo Hay tres dragones Que se han hecho Objetivos en torres Más o menos igual No sé Sinceramente Nos queda ver un poco Que es lo que va a plantear Cada uno Pues hoja del rey ¿Eh? Cuentín Sí Es que Es lo más Entre comillas Lógico No había muchas más opciones Con el arco curvo Hacía mucho tiempo Que no veíamos Esta construcción Desde el parche Cinco y pico Que era la época esa De lo que comentábamos Del Fizz en top Es decir De Bruiser Que hacía tantísimo daño Que no veíamos El Fizz en top Con la hoja del rey Sabemos el daño Que puede tener No sé exactamente Qué fuerte está Respecto A Poppy Llegado a ese midday game En teoría Fizz es muy bueno Acabando con los tanques Y consigue igualar O llevar un poquito De ventaja Ahora todavía no Ahora va a sufrir Bastante más Un minutito para el dragón Giants Que le interesa mucho Como siempre Llevarse este dragón De asedio Con el tipo de composiciones Que juegan Giants Que ya empieza a estar fuerte Tiene el Zonia Por parte de Peppy Tiene también Ese Fagín de Mercurio Por parte de Sunstar Con lo cual El daño de Zed Debería quedar Bastante mermado Y creo que es el momento De empezar a juntarse De empezar a buscar Esos objetivos Lo que pasa es que Han abierto tanto el mapa En los primeros 10 minutos Ambos equipos Y ahora es dificilísimo Plantar objetivos Claro Pero es que tienes Tanto margen de espacio Que para que una línea Sea un problema Tiene que recorrer Toda la oleada Para que pierdas experiencia Tienes que dejar Un Slow Pool muy serio Y en esos términos de tiempo Es muy difícil Que nadie llegue Y sinceramente Captar a alguien Por la jungla del otro Con ese mapa Sin visión Porque mira como Los dos no tienen Absolutamente nada De visión de la jungla enemiga Si acaso un ward Y ya ves tú Donde está Pues es que con esa info Jandro Tiene muy complicado Hacer algo En el momento En el que Fizz consiga Joder el Rey Cuidado porque ese emparejamiento De Volding Puede cambiar mucho Hay que tener en cuenta Que cada vez que Haces un autoataque Proqueas la W del pescaillo Que es una de las grandes ventajas Que tiene el Fizz tanque top Por así decirlo De las ventajas Y con brillo Metes un guantazo importante Porque además Hay que tener en cuenta Que tanto la Q Como los autoataques Proquean ese Slow O esa área Pero Claro A largo plazo Sonstar El Fajín Quiere matar a los Enkus El Daz El Rojo Los Raltiz Se acerca a Hasling Bien Sonstar Muy muy bien De hecho Y ahora A por él El pechazo Se metía a Pepi Llega también el Rando Y en el barril Senkus Salta sobre el maldición Muere Último golpe El barril de Gragas Perfecto Quid para Witton La Falagia imperial es buena Frasea Pepi Se mete copia con la Valkiria Kill para él Y llega en el resto Es un 4 contra 4 Llega Bafit con el pescado Se acerca a Popi El curar también Aparece el Mitijay Cuidado con Nive No es el objetivo Kill y Racha para Fizz Va a buscar a Sostas Se va a hacer a los dos Madre mía Wonderwall Se va al pozo Kill para el Mitijay El cabezado de Hasling El empujo sobre Trashy Tiene que haber kill de Giants Pues no Se salva El Mitijay con el ulti Kobe con el cohete Doble kill para Popi Pero se lo va a hacer Trashy El empujo no da tanto Último golpe Kill para Trashy 4 por 3 Para Splice Ajustadísima la teamfight Sonstar que quizás Incluso se pudiera haber asomado un poco más Pero creo que acabaría siendo un 4 por 5 para Splice No tenía mucho mana Kobe Todo se ha dicho Pero no debería poder sacarle demasiados objetivos Vamos a ver aquí la repetición de la jugada Sonstar que estaba abajo de vida Le entraba directamente Splice Sencux Le entraba directamente ese limpiar también Para quitarse la definitiva Saltaba hacia atrás Pero estaban muy bien proporcionados Tanto Wildo como Kobe Para reaccionar Gastaban mucho para matarlo Pero acabarían con su vida De hecho era el barril de Wildo Lo que acabaría por llevárselo Se quedaba muy muy fuera de posición Pepinero Colapsaban sobre él Y acabarían llevando su vida Sin demasiadas complicaciones Y aquí vemos que Sonstar No puede prácticamente pegar Está bastante mal Posicionado Underwear Que llegaría hasta él Y lo consigue el carry En esta ocasión sí que lo hacía muy bien Quitaba muy bien a Fit Acabaría con su vida Hasling Que conseguía sacar a Kobe En la pelea Pero en realidad lo defendía en parte Y aquí es donde se ponía complicado Porque sí que consigue llevarse Un alquil de Skitty J Sonstar Que todavía está vivo Pero no se atreve A acercarse a pelear Estaba bastante complicado Que pudieran ganar esa pelea Pero bueno No hay ventaja de oro Para ninguno de los de sus equipos Prácticamente no llega A mil de oro Está todavía el dragón En vivo Tienen que intentar pelearlo No debería ceder nadie Y hemos visto Que Fit sí que hace Y mucho daño En esas peleas Te lo he dicho Y además Es que Cuando consiga hacer Split Pulse Es cuando va a ser El problema más gordo Porque ahí Poppy No es capaz de aguantar Y a lo mejor sí En intercambios cortos Pero a la larga inviable Por cierto Mira las diferencias de daño Smith y Jay bien Sonstar bueno Razonable Lo que pasa es que El problema fue que Smith y Jay tardaban Bastante en llegar a la pelea Entonces Sonstar recibía muchísimo daño Pepi Que moría muy rápido Porque acababa quedando Bastante Desposicionado También es cierto Que Senkuk También moría rapidísimo Y Pepinero Que te has quedado Tocadito Tocadito Mucho daño En las filas de Splice Sí Y Y bastante más frontline De lo que parece todavía Porque Trashy Aguanta bastante Ahora cuando tenga el Sterak Va a aguantar bastante más Underwear Vemos que aguanta lo suyo Porque es cierto Que no tiene un tanqueo enorme Pero como es Fizz Y está totalmente Respondicionándose Todo el rato Con mucha movilidad Eso es Eso es Recibe mucho menos daño Y Nisbez Que es un Braum No solo que tanquea él Sino que deniega mucho daño Al resto del equipo Pero es que es lo que estás comentando El problema de Fizz Es No dando lo que aguanta Porque yo creo que A lo mejor sí que le ganas A intercambio A la larga O en algún momento de fallo Pero Con los saltos Los procs El pescado Es que es muy difícil Y además Es que él lo sabe Entonces va a jugar con eso Y hombre En cuanto a Splice Quizá intenten ahora Venirse arriba Buscando el Nashor Puede ser una jugada Muy mala Pero A ver A Smitty Jake Todavía le falta un poco Para recuperar el teleport Ya lo tiene Bueno Lo tiene Activo Wunderwear Debería intentar presionar En alguna de las líneas Seguramente Nashor Sea el objetivo Que quieran baitear Sobre todo Para buscar la teamfight Es un buen minuto Para ellos para pelear Splice está bastante fuerte Ahora mismo Dos Malmortius completadas Con lo cual le darían mucho daño Y cuidado Porque Giants Quiere intentarlo O no Bueno O no O no O no Ha sido una sensación Típica rara ¿No? Pero Y TJ Venía con cara De querer intentarlo Y ahí se mete el MITJ Mira El MITJ tiene un problema En la mirada se debe Puff Bueno Espérate Que Fizz tiene un teleport Ay madre mía No el teleport a la espada Otra vez No de Wunderwear Pues tiene 3 wards Bastante clara Aquí es donde la lía Aquí es donde la suele liar Giants A ver Como avancen un poco más Teleport Teleport seguro no ¿Por qué no lo ha hecho? No tiene tampoco el ward Que le guste A él tiene un pink ward ahí Justo en ese muro Entre Entre la torre de medio Y el río Cuidado Porque aquí Saint Cook Se enfrenta a Wisdom Podría recibir bastante daño El jungla finalmente Y el barril era bueno Se acercaba a Wisdom Le saca el flash Se mete Wunderwear El pescaillo Busca el kill El cuarto golpe de Braun Saltaba a Wunderwear Para escapar Van a por Trashy El movimiento de MITJ Es buenísimo Que bien Harding La marca la muerte Van a por Solstar La faragip Y al zonea A ver que se lleva el kill Al final es pepinero Va el resto de Giants Tienen que ir a buscar Nashor Ahora que no están Ni Zed Ni el resto bien Mira Nidbez Que no puede hacer prácticamente nada Empiezan el balón en Giants Y como vengan a pelear Wisdom Notan que es tú Por Dios Que tienes a MITJ Y a Harding Lo van a pelear Vienen para aquí No le da tiempo El Nashor que cae bastante rápido Tiene muchísimo daño así Triple soldado Se lo consigue finalmente Lucian El Nashor es para Giants Como B cae Ese kill es para Solstar La pasiva de Braun Que no conecte Ahí está Harley Ni des cae Ese kill es también para Solstar Busca la doble pepinero Los soldados Trashy cae también Triple kill para Solstar Y ese kill es el cuadro para Solstar Ace para Giants Y Nashor para ellos Jandro Ahí está Lo que debería ser el 2-1 Ahora lo hacía muy bien Giants En esta jugada Conseguía una iniciación Bastante arriesgada Por parte de Wisdom Acabarían llevándose La vida de un Senkub Que estamos viendo Que ya no puede hacer nada Zonia en las manos de Asir Limpiar también Bueno Bajín de Mercurio también En las manos de Solstar El inhibidor Que debería ser el objetivo Que se van a llevar directamente Y cuidado porque vienen con el teleport Y quieren acabarla Vamos a ver si consigue ¿Qué es el teleport de acabarla? No sé yo si era el teleport Un tiempo Yo creo que era el teleport Para asegurar Nada, nada Vuelta a base Buen sacrificio de Solstar Aunque Senkub Uy Haslin 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 El barril Que era buenísimo De sacrificio No era tan bueno De hecho No impactaba casi nada De daño Aquí vemos que Winderware Aguanta bastante El daño De Solstar Smith y Jay Que harían una iniciación Espectacular Levantaba a dos personas Hacían muchísimo daño Senkub Que acababa muriendo Sin poder hacer prácticamente Nada de daño La teamfight Que empezaba muy bien Para Deans Que se giraban directamente Hacía el Nashor No dudaba ni un segundo El Nashor Que caería rapidísimo El daño en este caso De un midlaner Como Asir De un midlaner Como peñero Se nota una barbaridad Nisbe Que se lanzaba hacia delante De nuevo muy bien Smith y Jay Haslin Que también conectaría Un combo muy bueno Y vemos que aunque Winderware Aguanta muchísimo No lo hacen tanto Sus compañeros No consiguen resistir Aquí Collapsa sobre él Le acabarían Con su vida Y aquí Se pone muy bien La partida para Giants Por cierto No me había fijado Pero que gran pechazo De Wisdom Al caer Fizz Como le ha denegado Todas las opciones de escape Aquí tenemos el powerplay De 6000 de oro Para Giants Y a ver que pasa Bueno claro Si ha habido una teamfight Entre medias A ver que pasa Con esta torre de inhibidor Aquí el pokeo Lógicamente Buah Nisbe Tú me parece a mí Que aguantar No aguantas mucho Y me ha sorprendido De nuevo Giants Que conste Que se pone nervioso Cuando consigue algo Y veíamos que Smithy J Iba a gastar un teleport Para tirar esa torre de en medio Y ahí se mete Wildom El barri Piana Aguantube A Kobe Qué bonito el combo Se mete Hadlin Otro kill para Solstar Otra faranja imperial Bestial de Pepinero Ese kill se lo queda Directamente Bebby Otra vez Smithy J Con el stun Se queda otro Y es ese kill Doble para Pepi 4 por 0 Y 2-1 para Giants Como dice Jandro Una partida Wisdom no troles Anda acaba la partida No hagáis el poder del throw 2-0 Jandro Perdón 2-1 Esto está Cerca cerca De mantenerse el ALC Se quieren acabar Contra si no pueden Giants Gana Y ponen El 2-1 Lo hacía bien El equipo español Un par de teamfights Espectacularmente buenas En esta última Creo que Quiero ver la repetición Porque la teamfights Ha sido Buenísima Desposicionaban totalmente La pelea Y dejaban que Sonstar Estuviese bastante seguro Wunderguarn Que era el único Que podía llegar hasta él Pero el daño de Azir Y el de Lucian combinado Será más que suficiente Para acabar con su vida Y estamos viendo Un Giants Con unas partidas Muy intensas Ya ganan o pierden Están peleando constantemente Están manteniendo Esa agresividad El varón Que en este caso Lo utilizaban de la manera correcta Y creo que Se equivocaba bastante En el draft El equipo de Spryce Creo que le ha pasado Mucha factura A Senkux Que no podía ejercer Ningún tipo de presión Concede en esta partida En el momento En el que llegaba Ese Zonia para Pepinero En el momento En el que llegaba Ese Fahim de Mercurio Para Lucian Veíamos que prácticamente No ha tenido impacto En ninguna teamfight Wunderguarn Que en cambio Le intentaba sacar rentabilidad Al pick de Fizz Pero no estaba En posición de hacerlo El ADK Y Kobe En este caso de Splyce Tampoco firmaba Una gran partida Y creo que es la mejor partida Que le hemos visto a Sonstar Y bastante tiempo Desde que está en Giants Puede estar siendo Su mejor serie La de hoy Creo Pero bueno Hay que tener en cuenta Amigo Jandro Que las peleas Desde luego Han Anulado bastante claramente A Zed De hecho Todas las falas Que siempre ya De Pepinero han sido Muy buenas Y solo para echar A Senkux De la teamfight Y sinceramente En esta partida No se han gorilao Esta vez Si Y ¿Quién más? Y otra cosa Pausa 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 directamente Pues nada Volvemos ya chicos Hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!